Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, como dijo Leandro, nuevamente. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de este nuevo paso por Newell's? El tiempo que estuviste fuera fue muy corto, pero me imagino que debe ser importante por lo que se te esperó aquí. Me imagino que habrás sentido también mucho el cariño y el afecto del hincha que te quería, con la ropa puesta como estás ahora, esperando el próximo partido. ¿Cómo lo sentiste vos de afuera, en el medio de la negociación? Que está claro, fue bastante difícil, ¿no? Sí, sí, a ver, traté de estar tranquilo, sé que fue poco tiempo, como dije, cuando llegué. Así que, nada, pasaron diferentes circunstancias, pero bueno, creo que siempre se mantuvo el vínculo con el club. Lo cual hizo que una vez que yo me pueda desprender de la labia, regresar acá. Y bueno, me hice gustado por ahí, al que sea, unas semanas antes, pero era complicado. Entonces, nada, hoy estamos tranquilos, ya estamos a sacar la orden del profe y contentos. Cristian, te consulto si estás para jugar el próximo fin de semana, y sobre todo, ¿cómo se dio esta negociación? Tu paso cortito por Arabia, como lo decías recién, es una negociación a préstamo por un año. Bueno, comentame un poquito cómo fue en el mientras tanto, hasta llegar al día de hoy. No, bueno, yo estoy entrenando hoy a la parte de mis compañeros, tengo que tratar de ponerme a punto como ellos, porque por ahí el ritmo que se hace acá no es el mismo con el que se entrena allá. Entonces, creo que es más que nada estar un poco en ese punto. Yo ya estaba entrenando y estaba jugando. No, no estuve parado mucho tiempo, entonces nada, eso es bueno, es positivo. Y con respecto a lo otro, bueno, en Arabia creo que no me sentí nunca cómodo. El club, bueno, allá se sacaron los descensos, entonces el club tuvo un margen, se llevó a un acuerdo, y bueno, se resignó de un lado, del otro se aceptó, y en fin, yo quería salir y pudimos lograr probarlo. Claro, como dije recién, me he soltado que sea unas semanas antes para venir ya con el grupo, pero bueno, los tiempos por ahí son difíciles de manejar. Hola Cristian, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos, para los colegas también. Cristian, bueno, yo nunca lo escuché de tu boca, pero decían que habías dicho que en Argentina solo jugabas en Neubels, más allá de que tuviste, obviamente, clubes anteriores. Bueno, te buscó Independiente, te buscó San Lorenzo, te buscó Vélez, todos los mercados, te buscan varios equipos argentinos, pero lo concreto es que volviste por segunda vez para tu tercera etapa en Neubels. Te pregunto si efectivamente lo sentís así, si lo pensás, y bueno, de hecho lo volviste a hacer. Sí, sentía que quería volver. Como dije, cuando llegué en una nota, que acá me siento bien, pues sigo el cariño de la gente, y eso lo uso para poder dar el máximo y tratar de seguir mejorando día a día. Entonces creo que hoy tenía una cabeza alrededor de Neubels. Como decir, por ahí, equipos importantes me han contactado, me ponen muy contento y orgulloso. Entonces, nada, creo que eso va en nuestro trabajo día a día, pero creo que se le agradece al club, porque cuando me fuimos, fui muy bien, en un buen nivel. Entonces, nada, uno busca como jugador también sentirse feliz, sentirse bien dentro de una cancha, y creo que acá en Neubels me pasa un poco de eso, y bueno, y el cariño, como te dije recién, uno lo ve, y bueno, lo agradezco un montón. Entonces hoy estamos acá para poder sumar el toque. Hola, Cristian. Buen mediodía. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen mediodía. Bueno, no, como recién dijiste, te fuiste a un gran nivel. El equipo después te extrañó muchísimo, Kudelka no pudo volver a reordenar la defensa. Si sentís esto, eso como un desafío lindo por delante que tenés, y si sentís que llegás como una especie de salvador, como quien dice, para reorganizar la defensa. No, 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 no lo veo así, no creo que sea así. Sí, creo que por ahí el equipo puede perder alguna estabilidad en algunos puntos, pero no creo que un jugador solucione el problema de un equipo que tú vayas a tener. Creo que, como dije recién, puede aportar de donde lo toque, aportar lo máximo que se pueda, pero eso es fundamental en cada una de las puestas. Entonces, hoy creo que es importante concentrarse en el trabajo, tratar de estar muy concentrado, y los pequeños detalles nosotros, por lo que vengo viendo los partidos, nos cuesta muy caro, y eso por ahí pasa cuando uno está medio de duda, y no hay que dudar, hay que tratar de estar firme. Creo que hay un muy buen material, hay un buen plantel, hay nombres. Entonces, necesitamos volver a confiar en nosotros y en el juego que supimos tener. Después pasa lo otro, yo ya aprendí a opinar mucho, yo ya no estaba. Sí lo seguí en Google, pero no creo que me corresponda opinar sobre eso, pero siempre miré al equipo. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Mira, te quiero consultar, bueno, llegaste en un momento en el que por ahí se está hablando mucho, hay muchos rumores con respecto al futuro del técnico, al momento que está pasando Newell's, no pudo ganar, de hecho perdió los últimos dos partidos de la Copa Diego Armando Maradona, no pudo tampoco sumar puntos en este torneo. ¿Vos con qué plantel te encontraste y con qué técnico te encontraste? ¿Qué tal? Buen día. Sí, a ver, los resultados nos están acompañando y eso es a ver lo que significa en el fútbol de Argentina, digamos, se cuestiona todo y se hace todo un poco más tenso, las semanas de trabajo no son las que por ahí uno busca de tranquilidad, sino que por ahí está ese nerviosismo, ese apuro por ganar el partido. El grupo, yo a los chicos lo veo bien, lo veo con ganas de remontar esto, porque a nadie le gusta todo lo que está. Y el cuerpo técnico también, tratando de ver qué solucionar, qué falla, tratar de corregir, no es fácil. Cuando no acompaña el resultado nunca es fácil y nunca alcanza. Creo que necesitamos un buen resultado, necesitamos un buen nivel de partido este sábado. Creo que eso es fundamental para volver a creer en nosotros. Creo que tenemos que basarnos en eso, creo que como dije recién, tenemos material. Y eso no tiene que jugar en contra, lo contrario, tenemos que estar tranquilos. Pero bueno, como te digo, cuando los resultados nos van acompañando, es todo un poco más complicado. Hola Cristian, ¿cómo estás? Agustino Acosta te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería consultarte en que vos hablás del cariño de la gente. ¿Qué rol tuvo el cariño de la gente que te brinda para que volvieras a New World? No, no, a ver, el cariño de la gente es algo que se disfruta mucho. El jugador creo que le da un respaldo importante, porque ese respaldo del trabajo es lo que ven dentro de la cancha. Obviamente que, como dije, fue un rol muy importante y lo que uno sentía era volver a jugar acá. Y bueno, yo creo que estoy muy contento de estar acá hoy. Ya pensar en, como dije recién, ponerme bien, ponerme a la altura de mis compañeros, los dos centrales, como dije, recién están bien. Y eso hace levantar en el medio competitivo el grupo. Creo que tenemos que apuntar a eso, a tratar de levantar colectivamente el nivel del equipo. Y creo que se basa por cada uno entregarse al máximo y que estén los que estén. Cristian, ¿crees que tal vez independiente, después de lo que será talleres, se puede llegar a ser el partido en el cual, teniendo en cuenta que le faltan 10, 15 días para que te pongas y estés a pleno? Sí, lo más lo tiene que definir el profe, el técnico, eso yo trato de estos días que estoy entregarme al máximo y ellos decidirán. A mí, si me preguntan cómo hablé, yo voy a estar siempre, pero los que tienen que valorar eso son ellos. Por eso me refería a que hoy los chicos están bien y uno tiene que estar mejor para encontrar que está tranquilo. Cristian, en la previa, cuando se estaba en plena negociación, se habló mucho de tu contrato, de la posibilidad de tener una cláusula de salida a mediados de año, en este caso préstamo por un año, con opción de compra. Ahora, bueno, contanos un poquito los detalles de lo que fue tu llegada a New Wales. No, se acordó un año para que sea una compra y una cláusula de seis meses, pero esa cláusula tiene todos los contratos de un año. Eso es, en todos los contratos de un jugador profesional, era los seis meses tener una cláusula del club de Ecuador en caso de cualquier motivo, pero lo que se acordó fue llegar a un año cuando sea una tonta, pero bueno, poder estar después, en el futuro en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero la idea es estar igual o mejor que cuando estuve la última vez y disfrutar de estos partidos que voy a tener hasta que se cumpla el año, pero hablaremos. Hoy es menos difícil de hablar qué puede pasar con el año, pero esperemos que sean cosas buenas. Cristian, bueno, cuando finalizó tu vínculo, New Wales no pudo hacer uso de la opción de compra y tu pase era de Benfica. Bueno, el Lamax sí pudo hacerlo. ¿Alguna vez, Nacho Coco, cuando se fue de New Wales al Inter de Brasil, después con el tiempo dijo que se equivocó y que se había arrepentido de esa decisión? Por lo que dijiste, estos meses no terminaste de adaptarte, no la pasaste bien. ¿Te arrepentís de ese paso en tu carrera o crees que era la única salida y era el precio que tenías que pagar para cortar tu vínculo definitivamente con Benfica y en un futuro poder volver a New Wales, que hace seis meses no podía pagar por la opción de tu pase? No, a ver, sin duda no me arrepiento yo de nada en mi carrera, trato de hacer todo de la mejor forma. Obviamente para lo que me sirvió mucho mi paso en Arabejo para salir de Benfica, que fue siempre mi traba para todo. Cuando me fui a casa hablaron muchísimas cosas que la verdad tengo ganas de hablar. Hubo gente que habló y escribió cosas que la verdad me terminaba riendo porque me daban gracias lo que se escribe. Hay gente para todo, pero está bien. Uno demuestra con hechos, no con palabras. Es fácil ponerse atrás de una computadora y hacer una nota linda. No es tan así. Yo pude salir de ahí y con, gracias a Dios, muchísimas opciones, estoy acá sentado hoy. Con eso yo he estado por la boca muchísimo y no me importa. No estoy por eso, estoy por lo que yo quiero. Así que en ese sentido estoy tranquilo y la verdad que si la pasé mal allá no me adapté a nada, prácticamente a nada y se pudo llegar a un acuerdo y bueno, ya salgo del medio a un club que me puso, creo que fueron dos años, muchas trabas. Así que estoy, en ese sentido estoy contento. No me hubiese gustado pasarla por ahí como la pasé, pero sirvió para eso y bueno, trataré con eso. Gracias. 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 Gracias.